Adelante con Julio, por favor. Mi mujer debe de agradecer que a nuestra niña le llegó un hombre que la protege y la cuida. Los tiempos de ahora son muy peligrosos y más para las mujeres. ¿Qué mejor que mi hija tenga un futuro esposo que la proteja? Dirán lo que quieran, pero prefiero tener un yerno celoso y protector a un patán desobligado. Quiere un yerno tóxico porque cuida a mi hija. ¿Y qué? ¿De plan? Sí, bueno, es por la seguridad de nuestra niña. ¿Tú eres tóxico? No, no soy tóxico. Sí, sí lo eres. Simplemente yo cuido la integridad de mi hija. Sí, sí lo eres desde que estás tú también permitiendo que otra persona esté violando, porque así es la ley, violando la intimidad de tu hija. Es decir, tú estás haciendo muy mal con invadir la privacidad de tu hija. Es su espacio, ella es mayor de edad, y perdón, es tu casa, pero es su habitación, es un espacio privado del cual ustedes le otorgaron. O sea, ustedes dispusieron que ese sea su espacio. Es como si ella les pone cámaras de seguridad a ustedes y ella está manipulándolas a través de su celular. Pero además, ¿cómo es posible? Eres la primera persona, el primer señor que yo tengo en este foro y que conozco, que esté de acuerdo con que su yerno esté manipulando las cámaras de seguridad de su hija. Alguien extraño totalmente a la familia. Pues yo no sé, honestamente, no sé quién contagió a quién o nada más, ¿se juntó el hambre con las ganas de comer o qué fue lo que pasó aquí? Yo te preguntaba sobre el violentómetro. Sí. ¿Lo viste? Sí, claro que sí. ¿En qué lugar ubicas tú las acciones que estás teniendo contra Sonia, contra tu hija? Pues es amarillo, pero debería de ser hasta blanco porque la estoy protegiendo. Blanco, no hay blanco. Pero deberías de poner uno porque no le estoy haciendo nada. De entrada, yo no soy quien para alterar lo que hizo el Instituto Politécnico Nacional, pero a ver, ¿qué ubicas en el amarillo? Sí, claro que sí. ¿En dónde ubicas el...? No, voltea. Ah, ok, perfecto. Por favor, ¿qué ubicas del amarillo? Que dices que te identificas a lo mejor con el amarillo. En mentir, engañar, culpabilizar. No, nuestra hija nos mintió porque te voy a contar... ¿Tú no mientes? Bueno, sí he llegado a mentir alguna vez en la vida. Tampoco somos perfectos. A ver. Somos humanos. A ver, por favor, porque... ¡Ay, ay! Como que se dio un resbalón ahorita y van a ver por qué. No es el violentómetro para ti. Es decir, sí y no. Estamos hablando de Sonia. Quiero que voltees y veas el naranja, por favor. Sí. ¿Qué onda con controlar y prohibir amistades, familiares, dinero, apariencia, lugares, actividades, celular y hasta redes sociales? Ah, mira, te voy a contar... No, ¿no te identificas con el naranja? Bueno, sí. Ah. La verdad, sí. Ah. Te voy a contar por qué me identifico con el naranja. Ah. Porque nuestra hija... Hay una excusa. Sí. No una excusa. Hay una historia que pasó con nuestra hija y por eso soy yo así con ella. Esto pasó en diciembre. Mi hija fue a Cuernavaca. De la balacera en Cuernavaca. Exactamente. ¿Y qué culpa tiene tu hija de la balacera en Cuernavaca? De que no fue justa, no me dijo en realidad a lo que iba. ¿Por qué será? Y luego... A ver, permíteme. Me sé la historia. Bueno, sí. Corrígeme si la estoy contando mal. Ajá, sí. Tu hija les avisó a ustedes que se iba con unas amigas. Claro. Al novio le dijo que iba con ustedes dos. Claro. Y a ustedes les dijo que iba con Fernando. Exactamente. Digo, con Esteban. Cuando realmente se fue con las amigas. Sí. ¿Por qué creen ustedes que les haya mentido? A ustedes y a Fernando. Digo, Esteban. Yo pienso que podría ser desconfianza. No sé, pensó que tal vez la iba yo a... Desconfianza. Ajá, desconfianza. Bueno, falta de confianza, pues. Ajá. Tal vez pensó, no sé, mi papá se va a poner mal, agresivo. Pero yo nunca me he puesto así. Yo siempre le he dicho, dime las cosas como son. Yo nunca me voy a enojar. Yo te voy a orientar. Tú le has dado la libertad, dices tú. Bueno, le dabas, porque ya no se la estás dando. Sí, incluso yo la saqué de trabajar por lo mismo. Ella trabajaba en una fábrica. ¿Y por qué la sacaron de trabajar? Tú sabes que en la fábrica casi todos son hombres. Entonces, yo alguna vez... Pues el mundo, el mundo no es solamente de mujeres. No, 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 permíteme. Yo una vez llegué a ir, bueno, un par de veces, y vi como con las miradas la acosaban. Entonces, pues tú sabes que una mujer ahí peligra. Y tú sabes que hoy en día... No, no, permíteme. Y tú sabes que hoy en día las mujeres están más propensas. ¿A qué? Por ejemplo, al feminicidio. ¿Cuántas mujeres no matan? Que salen de sus casas y ya no regresan. Yo ese es el miedo que tengo con mi hija. Pero también eso pasa con los hombres como no, que se agrapa la situación de Esteban. No, tampoco, pero yo pienso que hay que tenerla más vigilada. Debe de haber más comunicación, pues, entre ella y nosotros. Tu hija no es una delincuente, ¿o sí? No, para nada. Tu hija fue a una fiesta... Exacto. ...donde había personas armadas. O sea, a ver, señores, no vamos a dejar de salir en la vida porque la delincuencia está desatada, ¿correcto? Eso sucede en cualquier lugar. Hay que tomar precauciones. Sí, es verdad. Hay que checar a dónde nos vamos a meter. Sí, pero señoras y señores, o sea, no... De nadie es culpa ni podemos garantizar que en algún momento, en algún lugar donde estemos, pues, o sea, se puede armar una balacera, ¿no? Eso es la verdad, Adriana, ¿o no? Sí, y me parece increíble porque precisamente Julio lo acaba de decir. Nadie es perfecto, todos somos humanos. Sí, somos imperfectos. Y a veces mentimos, que era el tema que estaba justificando Julio. Entonces, si Sonia mintió una vez, no entiendo en dónde está la lógica a que mentir una vez te haga acreedor a perder tu libertad, tu trabajo, tu vida y estés sometida, porque esto es lo que parece, a lo que diga el papá y el novio, y que como bien dice, hay que protegernos mucho, pero la mayor parte de los feminicidios son en manos de las parejas. Ah, exacto. No es en la calle. Y mi pregunta sería, ¿la cámara en su cuarto es porque en su casa no está segura? ¿O cuál es la lógica de estos pasos tan violentos? No, ¿y de qué la están vigilando? Pero además, a ver, si yo pasé por un evento traumático, yo como papá tengo que evitar que esos eventos traumáticos hagan mella, afectan a mis hijos, afecten mi entorno, inclusive a mí misma. Entonces, no ayuda en nada el hecho de que, ay, cómo le pasó esto, ya no salgas. Es más, deja de estudiar, deja de trabajar, no salgas de aquí. ¿Y no puedes ir a ningún, bueno, ni al tianguis contigo puede ir? No, no, no puede, porque Esteban nos habló por teléfono y mi hija se estaba bañando, y él habló por teléfono, yo contesté y me dice, pásenme a Sonia, y yo le dije, se está bañando. O sea, contestaste que el teléfono de la casa. El teléfono de Sonia. ¿Y por qué andas contestando un teléfono que no? Estaba sonando. Entonces, yo, mi hija se estaba bañando, lo agarré y contesté, y era Esteban. Y me dice, pásenme a mi hija, le dije, no, no te la voy a pasar, se está bañando. Póngame videollamada para ver si sí es cierto. El teléfono estaba en el buro y usted lo acaba de agarrar. O sea, él... ¿Valeándose y en videollamada? Quería que yo hiciera la videollamada. ¿Y él quién? Es que... Y yo siempre me estoy negando, yo siempre me estoy negando. Le dije que no, le dije, no, lo voy a hacer porque yo no voy a aceptar estas cosas y le colgué. ¿Me permites compartir el audio? Sí, después. A ver, vamos a compartir el audio de esa llamada. Chequen, uno de tantos, ¿eh? Ay, Dios mío. Señora, ¿dónde está su hija? No está en este momento. ¿Cómo que no está, señora? Ya habíamos quedado en algo. ¿En qué habíamos quedado, Esteban? Si se saliera, me tenía que pedir permiso a mí. No, 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 no te equivoques, Esteban, no te equivoques. No habíamos quedado en nada. Tú y yo no habíamos quedado en nada. Sonia no está. Claro que sí, señora. Ya habíamos quedado, habíamos acordado eso con su marido. Ustedes me tenían que pedir permiso cada vez que saliera Sonia. ¿Por qué no se me avisó? Hace cinco minutos que no la veo en las cámaras. ¿Dónde está? No, Sonia no está y no tengo por qué decirte a ti dónde está. Hace cinco minutos no la veo en la cámara. No está y no te voy a decir. Y menos si me hablas en ese tono a mí. No tengo por qué estarte diciendo dónde está. Señora, yo te estoy haciendo lo que me corresponde como el hombre de su hija. No, 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 no. Y me lo voy a hacer a usted, señora, porque no le estoy haciendo ningún favor a usted. No te pongas así, Esteban. Mi hija no está y no te voy a decir en dónde está. Tú no tienes por qué estarme hablando así. ¿Tú le permites que le hable en la esposa? Sí, sí, lo permite. Sí, lo permite. A ver, permíteme. No, pero tú también. Sí, lo permite, porque yo me le pongo a él y le digo la situación, le explico y no me apoya, no me ayuda. Pero no es porque, a ver, o sea, no tienes por qué dar explicaciones. En ese momento le dices, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo por qué estar dando explicaciones. Deja de estar molestando y pum, la cuelga se acabó. Le cuelgo, le cuelgo, pero Esteban tiene un... Y mi hija regresó con vida. Esteban fue por ella a Morelos. Eso no es verdad. A ver, gracias a Esteban, no. ¿Por qué él fue el que me dijo? ¿Qué, Esteban? ¿Estuvo en la fiesta? No, no estuvo. Y entonces, ¿por qué gracias a Esteban? Porque le habló mi hija. Ella regresó con sus amigas, no precisamente con Esteban. Bueno, también, sí, porque fue también Esteban por ella. Afortunadamente, mi hija regresó ilesa. Fue cuando estaba en la Ciudad de México. Esteban no fue a Cuernavaca. ¿O quién, de dónde saca la información de que fue a Cuernavaca por ella? Bueno, a mí me dijo Esteban. ¿Quién? Esteban te dijo. Sí, que... O sea, que si Esteban te dijo que el cielo, no sé, hoy amaneció morado, ¿te crees? No, tampoco. Es que Esteban te manipula. Pero, bueno, él se ganó la confianza. Esteban te manipula. Yo por eso mandé poner la cámara. Se ganó tu confianza. Sí, claro. Ahora, además, tú sabes, en las redes sociales, cuánta mujer, chica, adolescente y adolescente grande, no sale bailando casi desnudas, no hasta los mismos padres. Nunca he visto uno, ¿tú sí? Sí, yo la verdad sí. O sea, ¿consumes ese tipo de...? No, de repente aparecen los videos en la red. Es porque consumes ese tipo de material. Pero yo no me meto a ver morbosidad. O sea, yo estoy nada más hurgando en TikTok y de repente aparecen esos videos. Es porque se siente... Está manipulado. No, no, no. No terminas de convencerme. El punto aquí... Pero, ¿sabes qué, Rocío? ¿Qué? Por eso mandé poner la cámara. Por seguridad. No porque... Por intimidar su privacidad. Bueno, a ver. Sí estás invadiendo su privacidad. Claro que sí, claro que sí está invadiendo su privacidad. Lo está invadiendo. Por favor, señor, permíteme decirte. Y ya está solapando a Esteban. Es su espacio vital. Claro que ya está solapando. Es su habitación. Ahora, ¿de dónde salió esa idea absurda y falta de respeto total de vamos a ponerle una cámara en el cuarto de Sonia? ¿Quién te dio esa idea? Yo mismo la tomé por el miedo que tengo. No, no es cierto. ¿Y por qué permites que Esteban tenga control de esa cámara? Porque yo le tengo confianza. Esteban se lo pidió. A Esteban, siendo su novio. El casamiento. ¿Qué? Por eso yo estoy planeando la boda, el casamiento. Porque él es un buen partido. ¿Ya pidieron consentimiento a Sonia? No, no lo han pedido. Bueno, mi hija no se ha quejado, no ha dicho no. Pues también, si yo no veo ninguna queja. O sea, ¿se tiene que quejar? Pues obviamente, si tú no aceptas a una pareja, dices, ¿sabes qué, papá? Yo no lo quiero. A mí nunca me ha dicho nada. Yo los dejo ir a, no sé, al cine, a pasear, a comer. Pero es porque ella no está bien. O sea, Sonia no está bien psicológicamente. Yo estoy preocupada por eso. ¿Por qué ella acepta esta situación? Él siempre me está diciendo que yo no estoy bien porque quiero defender. Porque ella no me quiere hacer el malo aquí de esta película. No, 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 nadie te quiere hacer sentir el malo. Yo digo que si estás mal, perdón, pero equivocado, muy equivocado, porque es tu casa, son tus reglas. No, no, no. Por favor. Pero nunca, en ningún momento, tienes que permitir que alguien más venga e invada, no solamente la privacidad de tu hija, tu privacidad. O sea, ¿por qué alguien ajeno a tu familia, aunque fuera de tu familia, va a tener control absoluto de tu intimidad? O sea, tu cuarto, tu habitación. Y además, ¿por qué permites que Esteban le hable de esa forma a tu esposa? Y no nada más fue eso, no nada más fue eso. Fuimos al mercado y este Esteban me marcó y me dijo, le marcó a Sonia y le dijo, ¿dónde estás? Y Sonia le dijo, estamos en el mercado, no es cierto, pásame a tu mamá para ver si sí es cierto. Me lo tuvo que pasar y yo le dije, ¿qué pasó, Esteban? ¿Y tú contestaste? Yo respondí y me dijo... Pues ahí también está mal. Y eso no es todo, eso no es todo. Yo le contesté, le dije, estoy aquí, ¿qué pasa, Esteban? ¿Qué es lo que tú quieres? Y me dijo, ¿dónde están? Estamos en el mercado. No es cierto y perdón de la palabra, pero me dijo, andan de... Andan de... las dos. Así con esa palabra me lo dijo y yo le dije, le colgué el teléfono porque esa es una falta de respeto para mí y para mi hija. Y me lo... y sí, así me contestó. Él me quiere mandar a mí, quiere que yo haga lo que él dice. Pero tú estás haciendo lo que él dice. No lo estoy haciendo, estoy en contra de él. No, a ver, ya. Pero no puedo porque entre los tres se me pone... ¿En qué cabeza cabe? Esteban y mi hija. Escucha. Pero Esteban tiene miedo. Escucha, Elizabeth, ¿en qué momento dentro de tu sano juicio, tú que sabes que están haciendo mal, atiendes una llamada de... A ver, ma, Esteban, no cree que estás conmigo. A ver, si quiere creer que bueno y si no... Es que ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. ¿Por qué tú le contestas? Porque ya no sé, ¿cómo, cómo? Yo preguntaba si solamente tenían un hijo y dicen que tienen dos hijos. Sí, pero mi hijo no está ahorita con nosotros. Él ya terminó su carrera y se fue a Cancuna. A ejercer. Él no está con nosotros, nada más Sonia. ¿Y a él nunca lo controlaron así? No. ¿Nada más a Sonia? Fue un buen muchacho, buenas cariño. ¿Sonia también? Sí, también, pero... ¿Y entonces por qué la controlas? Bueno, por los peligros que ahora corre la mujer. Ah, o sea que sí la controles. Sí la controles. No, no soy machista. Yo me preocupo por ella porque es mujer. Porque te aprovechan de la vulnerabilidad de nuestra hija para someterlo a hacer todas esas cosas. ¿Alguna vez ha sido alguna terapia psicológica? No, no la necesito. Adriana Guerra es psicóloga. Todos en algún momento necesitamos terapia. Es más, que me diga ahorita si estoy mal. ¡Claro! ¡Perfecto! ¡Uy, encantada! Mi hija está mal. ¿Por dónde empezamos con la lista? Dígate nada más, ¿por dónde empiezo? Dice Adriana. Volvemos al punto en el que la idea de proteger siempre va a tener un valor importante y más cuando lo vemos al interior de las familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!